Los centros de compostaje son el lugar en donde llegan los restos verdes que se generan en los espacios verdes de la ciudad, parques y plazas para ser tratados. Actualmente hay tres centros de compostaje, uno en el barrio de Palermo, otro en Villa Soldati y otro en Chacarita. A los espacios verdes de la ciudad como parques y plazas. El compost lo usamos como abono para sembrar pasto, jardines y huertas. Sí, es muy fácil. Entra en la dirección que se ve en pantalla. Descargate la guía de compostaje que te enseña cómo y qué necesitas para hacerlo. Si compostás, reducís la cantidad de residuos que van a relleno sanitario. Obtenés un abono natural rico en nutrientes para tus plantas y ayudás a promover una economía circular.